Creo que también las mismas carteras apreciarán mucho si hay retroalimentación para priorizar una vez, tal vez no logran la totalidad de los recursos que solicitan, les toca a ellos mismos también priorizar hacia adentro de la cartera. Indicó el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada. En continuación con el análisis del presupuesto del Estado para el 2017, realizado en el Palacio Nacional de la Cultura con representantes de gobierno y sociedad civil, quienes trataron los fondos del Ministerio de Desarrollo, Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, José Rodríguez, viceministro de Desarrollo, agregó que en el 2016 el presupuesto fue de 1.525 millones de quetzales y que lo ideal sería para el próximo año 1.972 millones para atender los programas de beneficio para la población con más necesidades. 1.972 millones. Esa es la necesidad del presupuesto que estamos justificando para presentarla adecuadamente de acuerdo a lo que pide el Ministerio de Finanzas. La SOCEP indicó que su presupuesto actual es de 140 millones de quetzales y que pedirá en el 2017 158 millones de quetzales. Conapro en 2016 no ha tenido asignación presupuestaria y estamos solicitando 50 millones. Melanie Mérida, jefa de la Secretaría de Bienestar Social, refirió que para atender los diferentes programas que dirige, como Hogares Seguros, se pedirá una asignación de 195 millones de quetzales para el 2017. En este año tienen un presupuesto de 175 millones de quetzales. Al igual que los compañeros que me han antecedido, podemos notar también que el presupuesto sufrió una rebaja notable y que ha perjudicado grandemente la atención y servicios que brinda. Para DCA informó Noé Pérez.